Pablo Jutronich, entiendo que el presidente del directorio, el señor Gil, va a recurrir a la justicia por problemas con las dosis, con las terceras dosis. Dicen que se debe saber si hay tráfico de vacunas, es parte de lo que vamos a conversar hoy día. ¿Qué está sucediendo en la clínica Las Condes? ¿Habría una pérdida de vacunas? No tengo ningún antecedente. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo están? A esta altura ya parece una teleserie, parece una película lo que está sucediendo en la clínica Las Condes después que la semana pasada se dio a conocer que el presidente del directorio, precisamente de la clínica, se vacunó con esta tercera dosis. ¿Qué pasó? Han pasado muchas cosas, muchos capítulos, Edu, como tú bien lo decías. Oficialmente la clínica emitió un comunicado al comienzo cuando se dio a conocer esto y después de eso no se ha referido, no ha habido ninguna versión oficial hasta el momento. ¿Qué pasa en esta teleserie de la clínica Las Condes? Sabemos que la Seremia de Salud de la región metropolitana levantó un sumario contra la clínica. También en que el gobierno por Paula Baza, Catherine Martorell, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público por apropiación indebida. Y también se ha comentado, se ha señalado que el médico tratante fue precisamente el que le dio la instrucción a Alejandro Gil para que obtuviera esta tercera dosis. Y como tú ya lo decías, Edu, ahora se está pensando una denuncia por parte de la clínica Las Condes ante el Ministerio de Salud por una pérdida de vacunas que habría existido irregularidades en el vacunatorio. O sea, la verdad que esto suma y sigue. Esto comenzó la semana pasada y ha traído diversos coletazos. Pero se está pensando por parte de la clínica Las Condes esta denuncia ante el Ministerio de Salud por pérdidas de vacunas. También uno de los capítulos importantes de lo que ha sucedido en la clínica es la renuncia de diversos funcionarios, precisamente de trabajadores importantes que precisamente se desempeñaban en la clínica a raíz de toda esta situación. Es un tema tremendamente delicado. El Ministerio de Salud está pensando. Hoy día, de hecho, se les consultó en el reporte precisamente sobre una posibilidad, sobre la opción de la famosa tercera dosis. Todavía ese proceso no es oficial. Se está estudiando. El Ministerio de Salud lo está analizando. Pero lo que yo les comentaba, todo eso ha ocurrido desde la semana pasada cuando nos enteramos de esta situación, de esta tercera vacuna que recibió Alejandro Gil. Yo, muchachos, les quiero presentar. Yo estoy precisamente acá con Álvaro Erazo. Él es ex ministro de Salud, fue ex ministro de Salud de Michelle Bachelet. También fue ex intendente de la región metropolitana. Conoce mucho del tema y, claro, ha sorprendido todo lo que ha sucedido en la clínica Las Condes. A usted también me comentaba, don Álvaro. Y si nos puede contar un poco, porque usted señala, abre una arista de un posible tráfico de vacuna. Un poco lo que tú decías, Edu. Que puede existir un cierto tráfico de vacuna en la clínica. Si nos puede contar un poco sobre ese punto y sobre la situación que se está viviendo en la clínica Las Condes a nivel general desde la semana pasada. Bueno, gracias por conversar hoy día. Eduardo, Julián, un gusto de saludarlos. Igualmente, doctor. Y, claro, lo que produce mayor indignación, yo creo que a la ciudadanía le produce un profundo malestar, que nuevamente estos privilegios son para los grupos de élite. O sea, los privilegios siempre debieran ser para los más vulnerables, para los más necesitados. Pero acá es al revés. Es como Hood Robin al revés. Y, finalmente, lo que tenemos acá es un familiar de los dueños de la clínica que consiguen, mediante el ejercicio de la arbitrariedad de ser copropietarios de la clínica, una vacuna que no está ni autorizada sanitariamente, no tiene ningún respaldo científico en Chile. Los procedimientos recién se están haciendo en materia de investigación para aceptar una tercera dosis. Y después se genera toda una nebulosa. Hay poca información, hay poca transparencia de la información. Hay procedimientos que la ciudadanía exige decir, bueno, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo accedieron? Hay un profesional, un trabajador de la clínica que es exonerado. Por ende, todos los factores confluyen para esto que los chilenos han manifestado claramente un rechazo a los abusos y, particularmente, a los grupos de élite que tienen los privilegios y, finalmente, producen este tipo de situaciones de malestar. Ahora, en lo concreto, ¿por qué hemos planteado, digamos, que aquí pudiera haber una situación no solo de pérdidas, como lo han declarado hoy día los ejecutivos, gerentes técnicos de la clínica, sino también pudiese haber una pérdida para el sistema público, para el Estado chileno, porque este es un bien público. Si este bien es de todos los chilenos, las vacunas son bienes públicos. Y, por ende, ¿por qué pudiera haber un Estado en el cual en la clínica pudiese facilitarse o, eventualmente, haber un tráfico de vacunas? Porque no queda claro el procedimiento. No se informa cuál es el procedimiento. Hay una persona a la cual se le suspende su actividad. Entonces, es evidente que si este procedimiento estaba funcionando, ¿hace cuánto tiempo estaba funcionando? ¿Quién podría haber autorizado otras vacunas más? ¿Por qué no se hace interventor el Instituto de Salud Pública, que yo creo que es lo más pertinente, el organismo idóneo respecto a la supervisión y trazabilidad de las vacunas? En ese sentido, yo creo que lo mejor es que acá se transparente porque los procedimientos legales son lentos. De hecho, Julita Edu, antes de ir con usted, antes de darle el pase, claro, se ha catalogado como un contraataque por parte de la clínica de las condes esta denuncia por pérdida de vacunas, precisamente. Haciendo un juego un poco, un juego legal lo que está sucediendo y a raíz de toda esta problemática, muchachos. Sí, es que justamente a eso respecto, hacia ese punto quería ir, porque estamos de acuerdo con el doctor Erazo que lo de la semana pasada es impresentable. No tiene por dónde, no resiste ningún tipo de análisis, lo que sucedió con el señor Gil en el vacunatorio de la clínica de las condes y la semana pasada fuimos súper contundentes para, yo en particular, para criticarlo. Pero, de ahí a que exista un tráfico de vacunas en la clínica de las condes, me parece también que es un paso adelante en el escalón de esta historia dramática. Entonces, para comprender, doctor Erazo, ¿usted tiene algún conocimiento para plantear una denuncia de estas características? ¿Sabes que si esto se ha repetido en el pasado, hay algún antecedente como para sustentar la afirmación? ¿O simplemente algo huele mal que le hace creer que esto podría estar pasando? A mí me llama la atención el antecedente que entrega la clínica a las condes a través de uno de sus ejecutivos que dice que habría pérdida de vacunas. La pérdida de vacunas implica que se rompe la cadena logística de aseguramiento que está establecido por el Instituto de Salud Pública, por el Ministerio, porque como usted comprenderá, las vacunas son un bien público, pero son un bien escaso hoy día en el mundo, y siempre el Ministerio cuida cada dosis de vacuna a quien se le inoculó precisamente para hacer una vigilancia y los sistemas de alerta que tiene que tener el Instituto por si hay una reacción adversa, de tal manera que cuando uno dice aquí se perdieron vacunas y uno dice también, surge la duda natural, ¿por qué no informaron esto y lo informan ahora? Entonces, yo creo, no tengo ninguna prueba fundada porque si no tendría que concurrir a los tribunales de justicia, que es lo que corresponde, pero sí me da una inquietud, una sospecha, espero que sea solamente una sospecha y esto queda aclarado, pero quienes entregan antecedentes es la propia clínica. Es que doctor, es bien curiosa la situación porque es como, algunos lo interpretan como un juego del empate, otro de acusado pasa a ser el acusador, para entender y poner un poco en contexto. Todo esto, las sospechas se levantan en un acta que fue efectuado el 2 de junio, de julio, perdón, de este mes, que se refiere a la eliminación de vacunas por parte de quien era la jefa de servicios ambulatorios de la institución. Según este documento, firmado por esta mujer, dice que caducaban el 31 de octubre cuatro vacunas provenientes del lote de Pfizer, pero que habían perdido la cadena de frío, por lo cual fueron eliminadas. Serían cuatro las vacunas en cuestión. En el acta, dice que quedaron preparadas al final del turno y se eliminan por pérdida de estabilidad. Y desde la clínica Las Condes explicaron que esta mujer que estaba a cargo del vacunatorio presenta su renuncia antenotario firmada el 6 de julio, se hace efectiva el 7, y la salida se hace efectiva tres días después del escándalo del presidente del directorio fuese precisamente al vacunatorio por la aplicación de una vacuna Sinovac. De ahí viene toda una serie de creencias o sospechas por parte de la clínica que hablan de que estas vacunas probablemente no fueron eliminadas, sino aplicadas a personas que no correspondían o que no estaban habilitadas por el cronograma del Ministerio de Salud, y que incluso barajan la opción de que pudieran ser comercializadas a pacientes VIP y cercanos al cuerpo médico. Se estudia la responsabilidad no solo de la persona que ya no está trabajando en la clínica, sino también de otros funcionarios. Lo que estamos hablando acá es muy grave, doctor. Sí. Bueno, lamentablemente, y hay que decirlo, esta es una clínica privada de larga trayectoria en nuestro país. Fue una de las primeras clínicas, junto con la clínica alemana, posterior, por supuesto, a la clínica alemana, pero de bastante prestigio, entre comillas, clínico asistencial. Sí. Tiene convenios con el Ministerio de Salud, con FONASA en particular. Entonces aquí lo que se está arriesgando, en primer lugar, es el ejercicio, particularmente quienes trabajan en salud, de la ética y particularmente del rol de entregar salud, que como usted sabe, las asimetrías de información son muy altas. No es lo mismo que ir a comprar un chocolate o un pan. Acá, efectivamente, hay asimetrías de información y cuando estas situaciones surgen, la gente tiene preocupación y puede producir conmoción pública. Porque, indudablemente, aquí se empieza a generar una inquietud, no solo en las vacunas, sino en los procedimientos clínicos, asistenciales, etc. Ahora, en lo concreto, es muy extraño, como usted dice, y eso fue mi motivo para decir, aquí hay que investigar a fondo. El Instituto de Salud Pública, el Ministerio de Salud, y esto es una labor de fiscalización sanitaria. Yo creo que aquí está bien concurrir a los tribunales de justicia, pero a mí me gustaría que hubiera un fiscal con todas las atribuciones investigando estas pérdidas que son razonables, porque esta vacuna necesita estar hipercongelada a menos 20 grados, que es una temperatura que requiere súper congeladores, pero ahora aparece justo esta pérdida. Y, por otro lado, la inquietud, que es natural de cualquier ciudadano, sobre todo cuando los grupos de elite tienen estos privilegios, ¿cuántos habrán saltado la bandereta? Esa es la duda que tenemos. El doctor, existían testimonios del personal de la salud que cuando se enfrentaban a una situación como esta, es decir, que se abrían los contenedores, que se descongelaban estas dosis, etc., y quedaban sin inocular, porque ya la demanda se había acabado ese día, en esa jornada, entonces salían a la clínica a otras dependencias a buscar pacientes para inocularlos, de tal manera de poder optimizar el uso de esas dosis y no perderlos. Entonces, si esa práctica existía, es muy raro que se produzca esto. Esto es como el gato, tiene cara de venganza, tiene cola de venganza, tiene patas de venganza, entonces podría claramente serlo. Pero la venganza le puede finalmente costar más cara a la clínica, porque acá se está poniendo en la cuestión a la clínica, entonces por un potencial empate de decir, oye, yo no he sido el único, hay otras pérdidas de vacunas, estás poniendo en cuestionamiento a toda una clínica que, como decía precisamente el doctor, ha tenido igual un prestigio. Bueno, es una pregunta, ¿qué se hace? ¿Existe un protocolo para actuar frente al término de demanda de la inoculación y la existencia de dosis que ya no se pueden guardar? ¿Qué se hace en esa situación? Perfectamente, y es por eso que el Instituto de Salud Pública y el Departamento del Ministerio de Salud a cargo del Programa Nacional de Inmunizaciones lleva un registro en línea y particularmente con respaldos de actas y procedimientos que están súper normados. Yo te diría que en nuestro país si hay una vigilancia estricta es justamente en el programa de vacunas, por la vulnerabilidad que tiene, por ser un bien público, porque es un bien escaso y porque particularmente hay que ver la reactogenicidad que tienen las vacunas. Por ejemplo, si una persona hace una reacción adversa, eso hay que advertirlo a nivel nacional de inmediato porque hay que parar los lotes de producción, de distribución. Entonces, es indudable que estamos en presencia así milimétricamente como se hace un procedimiento neuroquirúrgico. O sea, se necesita toda la precisión y claro, se hace a escala, por supuesto, a nivel de millones de vacunas. Pero ¿qué pasa con la vacuna? ¿Qué pasa con la dosis? Entonces, el procedimiento, ¿sí? ¿Qué pasa con la dosis? Que se descongeló, dieron las 8 o 9 de la tarde, no hay más pacientes y ahí está la dosis. ¿Qué se hace? Si hay que desecharla, se desecha y se registra el desecho. Eso es lo que corresponde. ¿Por qué? Pero no se devuelve. Con un solo frasco ampolla, indudablemente, bueno, pues, no, no se devuelve porque está absolutamente desactivado. O sea, por eso que necesita esta... Sí, pero para mayor focalización y transparencia, de repente, debería ser bueno que no se deseche la dosis, sino devolverla a la seremía o al ministerio, porque lo que acusan en la clínica es que falta un poco de fiscalización por parte del Ministerio de Salud respecto a las que se desechan, a las vacunas que se desechan.